Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que va a ser un video bastante random, pero que quise hacerlo porque el canal como que ya se estaba tornando muy seriezón el canal y quise darle como que un tono como que más relajado, más tranquilón, más chacharachero. Y bueno, aparte porque quiero que conozcan otra parte de mí que no les he enseñado en YouTube porque pues siempre hago videos referente a veganismo, minimalismo, ecología, entrenamiento y como que siempre he mostrado esa parte seria de mí y nunca les he mostrado esa otra parte, ese otro lenguaje que yo utilizo cuando estoy con mis camaradas, cuando estoy con mis amigos. Y dije, bueno, vamos a hacer este video para que los amigos de YouTube me conozcan, conozcan esa otra parte de mí que quizá a lo mejor les va a sorprender un poquito. Entonces, este video quise hacerlo hablándoles un poquito del vocabulario que manejamos aquí en México y hablándoles un poquito de las palabras que utilizamos en México y de las palabras que utilizamos también aquí en el norte. Estoy como que volteando para allá porque por allá anda mi vecino, pero bueno, ignoren eso. Entonces, voy a hablarles de algunas de las palabras que yo utilizo en mi vocabulario del día a día y de casi todos los días y que a lo mejor no me han escuchado hablar aquí en YouTube porque es una parte de mí, como les digo, que ustedes no conocen. También las palabras norteñas que nosotros utilizamos que se nos pegan de otros lugares, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sale el video. Advierto que el video va a tener algunas palabras altisonantes, así es de que si no les gustan las malas palabras, si no les gustan las groserías, pues no vean el video. Pero, pues no les voy a mentir, son palabras que yo utilizo, son palabras que sí, no es de que las use todo el tiempo seguidas, seguidas, pero sí son palabras que uso. Y bueno, aquí vamos. Una de las palabras que yo utilizo es ándale y órale, 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 muévete, mijito, rápido, te estás tardando un montón. Por ejemplo, con el axel, órale. O ándale, mijito, ¿qué estás esperando? Vámonos ya, vámonos a la escuela. Esa es una. Otra palabra que utilizo es bien botana o bien rebane. Cuando digo bien botana o bien rebane es como para decir que está bien chistoso, que fue muy gracioso, cosas así. No manches, bien botana. Ese niño está bien botana. Está bien rebane. O sea, está bien divertido, está bien chistoso. Otra palabra que utilizo mucho es la palabra la neta, como para decir que es la verdad. Mira, la neta, la neta, ese vestido no te queda bien. Se te ve mal. O la neta, la neta, es de que sí, sí te quiero mucho. La neta. Otra palabra que utilizo también es pichurriento o chafa. Pichurriento o chafa yo lo utilizo como para decir que es corriente, que no sirve o que es de mala calidad. Ay, ese zapato salió bien pichurriento, de volada se destrozó. O esa marca sale bien pichurrienta, bien chafa. O sea, para decir que está bien corriente. Otra palabra que utilizo mucho es guamazo. Guamazo lo utilizo como para decir un golpazo o un golpe muy fuerte o algo así. No manches, me dio un guamazo, pero bien gacho aquí en la pierna, no hombre. Cañón. Guamazo. Otra palabra que utilizo mucho es prangana. Prangana. Prangana es, como les digo, es vocabulario mío. No sé si es del norte o no sé de dónde sea, pero prangana yo lo utilizo como para decir que alguien es bien codo, que alguien es muy agarrado, que no le gusta mucho gastar. Prangana. Ay, qué prangana. No, ese vato es bien prangana. Bueno, esa es otra palabra. Vato. Vato la utilizamos como para decir muchacho, señor, pero más coloquial. Vato. Carrilla. Ay, qué difícil traducir esta palabra carrilla. Como cuando están muchas personas sas y sas sobre de algo, ¿no? O sea, insistiendo, insistiendo, insistiendo mucho en algo. Es como que, bueno, ya chale, me estás dando mucha carrilla. Bueno, ya no, mucha carrilla, ¿no? O sea, como que ya no, me estás, ya estuvo bueno de que todo el tiempo me estés dice y dice lo mismo. Mucha carrilla, ¿no? Como que ya mucha carrilla. Todos me están echando carrilla. Esa es otra palabra. Tirado. Tirado. Fodongo. Ando bien tirada. Ando bien tirada. Bien fodonga. Cuando andas así como que mal arreglada, como que, este, cuando digo yo cuando ando con mi cara de destrucción masiva, que no me maquillo, que no me arreglo, ando bien tirada, bien fodonga. Huevón. Huevón es otra palabra que nosotros utilizamos para hablar de alguien que es flojo, huevón o huevona. Que es alguien bien flojo, que no hace nada o que no le gusta trabajar. Ahí está de huevón. O, ay, no, tengo hueva. Es otro sinónimo de la palabra huevón. ¿Qué huevón? Ay, hoy me dio hueva. No me quise parar. Huevón. Huevona, hueva. Huerco o chamaco. Huerco o chamaco la utilizamos como para decirle a los niños. Ese huerco, ese chamaco. Huerco es como que más del tipo norteño y chamaco es como que más, yo creo que del centro del país. Pero nos la usamos para referirnos a los niños. Otra palabra, ya vamos subiendo un poquito más de tono, es ¿qué pedo? ¿Qué pedo la utilizamos? Puede tener diferentes contextos, pero por ejemplo, ¿qué pedo? Yo lo utilizo así como que para decir, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? O, ¿qué fue? Hacen que, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Oye, ¿qué pedo? O sea, no sé, es que no hay como que una manera muy perfecta de traducirla, pero es como que, ¿qué pasó? Cuando quieres decir, ¿qué pasó? Dices, ¿qué pedo? Porque esta ya la había dicho. De Oquis, bueno, no sé si ya la había dicho o no. De Oquis es como que estar en vano, estar en balde o como que estar ahí sin hacer nada. Es como que, de Oquis, estuve aquí una hora esperando a que abrían el gimnasio y, pues, no, durante esa hora no hice nada. Estuve, de Oquis. O esa persona está, de Oquis, porque, pues, no, no hace nada, no sirve para nada. Está, de Oquis, de Oquis. Pinchi, pinchi o pinche es una palabra que se utiliza como para decir que... Pinchi es una palabra muy difícil de traducir de nuestro léxico mexicano, chiquillos, pero yo lo entiendo que es como una manera despectiva de referirte hacia una cosa, una persona. Es como que, como por decir algo que no te gusta y dices, ay, esos pinchi zapatos feos, esa pinchi señora grosera, ese pinchi carro, este, salió muy corriente. Pinchi, no, como que no tiene una traducción, pero es parte de nuestro léxico como mexicanos y eventualmente la he utilizado pinche, no me gusta utilizarla mucho, pero sí como que de repente cuando estoy enojada es como que, mira, pinchi gente cochina que dejaron ahí toda la basura tirada, pinchi. Gacho. Gacho también se utiliza como para decir que algo está feo, así como que, ay, esa ropa está bien gacha, ese señor se portó bien gacho con ese niño, gacho. Vato, pues ya les había dicho qué significaba vato, es como que para utilizarla con un muchacho o con un niño. Generalmente yo no la utilizo, pero aquí se suele utilizar, por ejemplo, mi esposo. ¿Qué onda con este vato? ¿Qué le pasó a este vato? Cosas así. ¿Qué le pasó a ese muchacho? ¿Qué le pasó a ese señor? Vato. Otra palabra que utilizamos mucho y que yo utilizo mucho es con madre. Con madre o chingón. Aquí en México y también en el norte se utiliza mucho esa palabra, pero yo la utilizo mucho así que, por ponerles un ejemplo de que, ay, no sé, no sé, algo que me gusta mucho digo, ay, con madre. Esa es una de mis palabras favoritas, siempre, siempre suelo utilizarla. O como, por ejemplo, de repente que, no sé, tenía que hacer alguna cosa y por X o mangas pasó algo que me va a ayudar a no hacerla así como que, ay, con madre. O ya voy a acabar la escuela, ay, con madre, ya van a acabar las clases. Con madre. Pedorro. Pedorro, eventualmente la he utilizado. Pedorro es como decir que algo está así como que muy chafa, como muy corriente, como que muy, sí, o sea, muy pedorro, muy pedorro. Salió muy pedorra esa marca, ¿no? Sirvió. Este, pásame esa cosa pedorra que está ahí como, es una manera como despectiva de decirle las cosas de que están muy corrientes. Pedorro. Tira a león. Tira a león es otra palabra muy mexicana y también muy del norte. Es como que, ignórame, como que no me hagas caso. No le hagas caso a eso. Es como que, no, hombre, tírame a león. O, no, hombre, tira a león. O, no, hombre, tíralo a león. Es como decir que, no, hombre, no le hagas caso. No, hombre, está loco. No le hagas caso. No le hagas caso. Tira a león. Otra palabra también que utilizo mucho es como que, sordearse. Como que, sordearse es como que hacerte el que la Virgen te habla o hacerte el que no estás mirando algo o hacerte de la vista gorda. A eso le llamamos sordearse. Es como que, no, pues, me sordeo. O iba pasando fulanito de tal y como no lo quise saludar, me sordeé. O, este, no sé, es como que hacerte pasar por desapercibido, como que tú no te diste cuenta, sordearse. Me sordeé y me sordeé. O, sordéate, sordéate, sordéate. Esa es otra. Mamey o mamado. Muy utilizada, pero muy, 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 muy utilizada en nuestro gremio del gimnasio. Está bien mamey. O sea, está bien fuerte, está bien mamado. O también utilizamos otra que es como que está bien mamadolores. Es lo mismo. Es sinónimo de estar fuerte, estar así. Déjenme en los comentarios, en la parte de abajo, cómo podrían decirle ustedes a una persona que está así bien fuerte, otro sinónimo de la palabra mamado. Me gustaría saber en otros países, en otros lugares, qué otra manera de decir que está fuerte se puede utilizar. Y hay otra, que ya con esta voy a cerrar, porque si no el video se va a hacer así como que muy, muy largo y no es la intención, que es la palabra chingar, que también es propia de México. Yo sé que está como que muy grosera la palabra para los que me siguen, pero los que son mexicanos me van a entender. Chingar es una palabra que tiene un montón de connotaciones y un montón de contextos que se utiliza aquí en nuestro país, México, que ustedes no tienen ni idea. Yo saqué algunas maneras de cómo se utiliza esta palabra y es increíble. Miren, chingar es como que sinónimo de fregar, ¿no? De, ah, cómo friegas, está fregando, está fastidiando. Pero también aquí en nuestro país la hemos acotado de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra chingar tiene otra connotación que es chingón. Es como que, ah, bien fregón, bien padre, bien bonito. Mira, me quedó bien chingón este trabajo. O mira nada más ese vestido está bien chingón. Chingón. Hay otra palabra también que se deriva de esta palabra y es chingonería, que viene siendo más o menos similar a lo que vimos. Es como cuando alguien quiere decir, no sé, alguna invención. Oye, mira esta chingonería. Mira qué chingonería. Mira nada más resultó ser una chingonería esta persona. O sea, cuando te quieres referir a que algo está bien padre, o sea, que está con ganas, dices chingonería. Mira nada más esta libreta es una chingonería. Chingonería. Otra manera de cómo utilizar esta palabra es chingadera, que es totalmente lo opuesto a lo que les enseñé hace ratito. Cuando dices chingadera es como decir que es algo muy corriente, igual, muy chaca. Es como que, ay, no, resultó ser una chingadera. O sea, ese producto salió, resultó ser una chingadera. O pásame esa chingadera. Sino que cuando no te sabes tampoco el nombre de esa cosa, también puedes decir, pásame esa chingadera. ¿Dónde está esa chingadera que utilizamos? Chingadera. Otra manera de utilizar esa palabra es como chingaste. Y es como que cuando quieres decir que ya lo lograste, que ya lo hiciste, ya chingaste o ya chingué. Hijo, es un hombre, me fue bien padre en los exámenes, ya chingué. Otra palabra. Otra palabra también derivada de la misma es chingonométrico. Cuando quieres decir que algo está muy grande o que la fila está muy larga o que tiene que ver que está algo muy, muy grande. Y dices, no manches, había una fila chingonométrica, o sea, muy larga. Eso me recuerda que dije la palabra no manches, que quiere decir no inventes o no me lo vas a creer, o sea, no manches, o sea, no me lo vas a creer o no inventes, no manches. Es otra palabra que utilizo mucho. Otra derivada de esta palabra es chingaquedito. Y así le decimos chingaquedito, chingaquedito, o sea, friega mucho, molesta mucho, chinga despacito o chingaquedito. Y por último, y con esto voy a cerrar, algunas de las palabras que utilizo es chingal. Y esta me la dijo Ernesto, y es como que chingal, no sé si en alguna ocasión la he utilizado, pero también es parte de nuestro léxico chingal. Híjole, tengo un chingal de trabajo. Hay un chingal de gente en la fila de las tortillerías. Hay un chingal de personas esperando para la credencial del lector. Chingal. Y bueno, eso es todo, mis amigos. El día de hoy yo sé que este es un video así como que un poquito random, un poquito fuera de lugar, pero siento como que ya hacía falta hacer un poco de chacharacheo, un poco de platicarles aquí cositas random que no conocen de mí y cositas de mi vocabulario que yo utilizo porque generalmente no utilizo estas palabras aquí en el canal porque aparte como que me censura el canal o me desmonetiza o no me ponen comerciales y como quiera. Digo, no es que yo gane las perlas aquí en YouTube. De hecho, en todo lo que llevo de YouTube no he cobrado ni un solo cinco. Pero pues bueno, igual y como quiera está el incentivo de estar ahí en el canal, de que algún día en la vida podré cobrar aunque sea un dólar por mis videos. Pero bueno, dije, quiero hacer este video para platicarles. Oigan, y bueno, ya que estamos aquí platicando cositas personales, cuéntenme quién ya está viendo la serie de Luis Miguel. Aquí en México la serie de Luis Miguel ha sido la noticia, la novedad, ha sido el furor. Todo el mundo está hablando de la serie de Luis Miguel y todo el mundo ahorita como auténticos mexicanos están ahorita tomando ventaja de esta serie y haciendo un montón de memes y formando frases acerca del papá de Luis Miguel, que sí Luisito Rey. Cuando quieren decirle que alguien es como que bien malo, dicen, eres tan malo como Luisito Rey o más malo que Luisito Rey. O sea, todo el mundo está ahorita tomando ventaja de lo de Luis Miguel. Están haciendo un chorro de memes, un chorro de frases y un chorro de cosas referentes a lo de la serie. Yo estoy súper, ultra, mega enganchada. Yo no era fan de Luis Miguel, nunca me había gustado Luis Miguel. De hecho, Luis Miguel como que me caía mal porque yo decía así como que, ¿qué onda con el Luis Miguel? Se me hacía como que era muy, como que medio sangrón. Pero ahora que estoy viendo la serie y que me enganché con la serie, digo así como que, ah, pobrecito, como que ahora ya lo entiendo por qué es, cómo es, o por qué era, cómo era. Cuéntenme ustedes en los comentarios, déjenme saber si alguien de ustedes ya está viendo la serie y qué les parece si están enganchados. Yo ahorita voy, si no me equivoco, voy en el capítulo 6. Y hoy, bueno, no hoy, mañana, bueno, hoy a las 12, o mañana a las 12, o whatever, como sea, se va a estrenar el capítulo 7 y ya estoy esperando así como que con ansias locas ver el capítulo 7. Y como les digo, yo no era fan de la serie, pero como que, como que me llegó, me llegó su historia, como que me ganó, dije, ay, pobrecito. Y ahora sí entiendo muchas cositas por las que pasó. Y digo, ay, no, sí, como que sí, como que ya me, ya me cayó bien Luis Miguel. Y ya como que ahora hasta me gusta su música y todo ese show. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Si les gusta que haga videos así como que de repente medio randoms, como que. Yo sé que estaba muy seria la temática aquí en el canal. Y precisamente por eso quería hacer este video como que para salir de lo habitual y que conozcan un poquito más de mí. Yo sé que son palabras un poquito altisonantes, pero acá entre nos, pues, que no se avienta una que otra grosería, una que otra palabrita en su léxico. Los quiero muchísimo. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.